En los últimos siglos, los mares de todo el planeta han estado infectados de una plaga que ha traído de cabeza a comerciantes, viajeros y gobernadores. La piratería marítima, a cuyo mando se encontraban personajes sanguinarios a los que no les temblaba la mano a la hora de pasar a cuchillo a sus víctimas con tal de apropiarse de sus posesiones. Los piratas se han convertido en una figura simbólica que ha llenado páginas de novelas, que ha sido el trasfondo de películas populares y que se ha convertido en el motivo de disfraces muy elaborados con los que imitar a aquellos malvados personajes. Pero los libros de historia pasan de puntillas por un asunto que está perfectamente documentado. Y es que no solo los hombres han capitaneado estas partidas de malhechores. Son muchas las mujeres piratas que han sembrado el terror y que han sido capaces de dirigir con destreza y con una inusitada crueldad multitud de robos, abordajes y secuestros. Mujeres como Mary Reed o Anne Bonny, que disfrazadas de hombre consiguieron grandes botines y que mostraron una absoluta falta de piedad con sus víctimas. Mujeres como Qin Shi, quien además de pirata, destacó por ser una afamada proxeneta y traficante de opio, poniendo en jaque al imperio chino. O casos como el de Shadi Farrell, apodada la cabra, por su manera de atacar a sus víctimas dándoles un cabezazo en el abdomen. O Anne Mills, inmortalizada en las pinturas, con la cabeza decapitada de sus víctimas en la mano. Ellas son, entre otras, las auténticas mujeres piratas. Aunque se trata de un asunto poco difundido, la presencia de mujeres piratas a lo largo de la historia es algo perfectamente contrastado en los libros. Mujeres que han dejado una huella en el pasado, demostrando la misma crueldad que los hombres. En ocasiones, incluso más. Vamos a conocer esta noche a varias mujeres piratas que navegaron los mares de todo el mundo en épocas pasadas. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Podemos comenzar por Mary Reed. ¿Qué nos puedes contar de ella? Mary nació en Londres en el año 1690, fruto de la relación de su madre con un marinero, mientras su marido estaba en alta mar. Cuando nació la niña, su madre la mantuvo escondida por si regresaba a su pareja, pero al poco tiempo se enteró de que él había fallecido en el barco en el que navegaba. A eso se unió que su único hijo legítimo también falleció, y se le ocurrió un plan bastante interesante, hacer pasar a Mary por un niño como si fuera el suyo, y así poder cobrar la herencia de su padre. ¿Y qué pasó cuando la niña se hizo mayor? Bueno, para cuando Mary fue adolescente, ya se había acabado ese dinero de la herencia y tuvo que buscar trabajo. Pero claro, disfrazada de hombre. Fueron diferentes empleos, aunque finalmente se enroló como supuesto marinero en un barco y usaba el nombre de Mark para que nadie supiera que era una mujer. Algo después se alistó en el ejército inglés, luchó en Flandes, y en aquel escenario bélico, se enamoró de un soldado, le confesó su condición de mujer, y llegaron a contraer matrimonio y a ponerse al frente de una posada. Se llamaba las tres herraduras que compraron con el dinero que habían ganado en la guerra. Estamos ya con una Mary Reed que muestra por tanto su verdadera identidad. Sí, pero la cosa no duró mucho porque, por desgracia para ella, su marido terminó falleciendo por culpa de unas fiebres, y Mary, al verse sola, decidió retomar aquel papel que también le había funcionado, que era el papel de hombre. Y en 1718 se enroló de nuevo en una embarcación, en este caso de bandera holandesa, con dirección al Nuevo Mundo. Durante aquella travesía hacia las Antillas, la embarcación fue interceptada por un barco pirata de nombre Venganza. Al frente estaba el temido John Rangman, conocido por el apodo de Calico Jack. A su lado se encontraba su pareja, la pirata Ann Bonny. Ambos, al ver la valentía y el arrojo de aquel marinero de nombre Mark, deciden reclutarlo como pirata. José Manuel, ¿se descubrió en algún momento la verdadera identidad de Mark? Pues sí, la primera en darse cuenta fue la propia Ann Bonny, que sin descubrir todavía el secreto a nadie, pues resulta que se hizo amiga de ella y pasaban mucho tiempo juntas. Y John se enteró solo porque sospechó de que su pareja lo engañaba con aquel marinero, así que Ann, pues tuvo que confesarle la verdad. Pero aquello no resultó ningún problema porque el pirata aceptó a Mary como uno más en la tripulación. Hicieron bien porque Mary, siempre disfrazada de hombre, participó en abordajes, destacó por su brutalidad y además logró grandes botines para su jefe. Todos, todos se asombraban de su manera de pelear y de su falta de piedad para con sus víctimas. En la documentación que hemos repasado no se puede pasar por alto un duelo que tuvo con otro pirata de la misma embarcación, ¿verdad? Y ganó además ese duelo. El suceso comenzó con un encontronazo con ese pirata y los dos se retaron a un duelo. Ese duelo se llevó a cabo en cuanto el barco pisó tierra, los contrincantes se pusieron frente a frente y fíjate, la agilidad, la rapidez de Mary le permitió pegarle un tiro en la cabeza a su adversario antes de que éste se diera cuenta de lo que estaba pasando. La desgracia regresó a la vida de Mary Reid a mano de las tropas británicas. Estas con el comandante Jonathan Barnett tenían orden de apresar a los piratas de aquel barco que tantos estragos estaba causando en el comercio marítimo. Lo consiguieron en octubre de 1720. El comandante contaría después que sólo dos piratas ofrecieron resistencia hasta el final. Eran dos hombres que al final resultaron ser dos mujeres Anne Bonny y Mary Reid. ¿A partir de ahí qué ocurrió con ellas? Tanto ellas como el resto de la tripulación pirata se enfrentaron a una condena de muerte en la horca pero aquellas dos mujeres para alargar lo más posible ese momento descubrieron su identidad y además fingieron estar embarazadas. A Mary le sirvió de poco porque el 28 de abril de 1721 después de idear un plan de fuga que estaba a punto de poner en marcha murió de unas fiebres. Bueno, eso es en el caso de Mary. En el caso de Anne Bonny ¿qué pasó? ¿Logró escapar? El final de Anne es bastante curioso porque desaparece sin dejar ningún tipo de rastro en las crónicas. Hay quien afirma que logró escapar y hay quien piensa que su padre que era un abogado importante de la época un hombre con muchos contactos pagó un rescate por ella y se la llevó. Sobre su nueva vida hay leyendas de todo tipo desde que se casó con otro hombre hasta que se hizo monja. José Mono, le estamos hablando de Anne Bonny casi de pasada como un personaje que aparece en la vida de Mary Reed pero la propia Anne Bonny ha tenido realmente una vida de película. Y una vida que curiosamente se inicia de manera parecida a la de Mary porque ella nace en 1698 de una relación entre su padre William Cormack y una asistenta. El escándalo fue tan grande que el hombre tuvo que marcharse de la ciudad con su hija y emigraron los dos a Carolina del Sur. Allí el hombre dejó de lado su profesión como abogado empezó a explotar algunas plantaciones y de esa forma amasó una fortuna que les permitió vivir de manera holgada. O sea, una niña que vivía en una familia económicamente bien situada ¿Esta chica Anne Bonny era feliz con esta vida como va? Bueno, al principio sí porque no le faltaba de nada tuvo acceso a buenos estudios pero hay que decir que Anne tenía un carácter tan fuerte que siempre estaba discutiendo con su padre El asunto empeoró cuando él quiso casarla porque Anne no quería ser una mujer como las demás no quería estar atada a una casa Como dato Adolfo te diré que siempre fue una chica con tendencias violentas que se metía constantemente en peleas y que además llevaba encima en todo momento un cuchillo que no dudaba en usar cuando le hacía falta como aquella vez en la que mató un hombre que intentó violarla Por eso empujada un poco por aquellas leyendas de piratas que se oían en los mercados que se oían en las tabernas huye de casa y en las Bahamas tuvo un romance con aquel pirata del que antes hemos hablado el famoso Jack Rackham conocido como Calico Jack Correcto Antes comentábamos que ella también iba disfrazada de hombre ¿Esto por qué? Pues porque Anne se embarcó junto a Jack en su navío pero estaba prohibida la presencia de mujeres en él por eso decidieron que se hiciera pasar por un hombre y desde ese momento los dos vivieron experiencias muy intensas como piratas en las que parece que Anne destacaba por encima de otros personajes sanguinarios de la época era realmente ella quien controlaba la tripulación quien organizaba los abordajes y además tenía el valor de enfrentarse a los enemigos más peligrosos durante toda esa etapa en activo Anne no solo robó a otros barcos sino que incluso asesinó a aquellos que se resistieron o que se interpusieron en su camino sabía manejar las armas como nadie y por eso fue una pirata muy respetada y temida en este momento quiero contactar con nuestro detective privado director de seguridad criminólogo Enrique Vega porque Enrique buenas noches buenas noches Adolfo hablamos de Anne Bonny de Mary Reed ¿Cómo fueron apresadas las dos piratas más famosas de la edad de oro de la piratería? Pues como bien dice Adolfo en 1720 a finales de la edad de oro de la piratería que comprendería desde los años 1660 a 1730 aproximadamente en los mares del Caribe por Royal en Jamaica e Islas Tortugas fueron apresadas Anne Bonny y Mary Reed dos mujeres que destacaron en mundos de hombres para comprender bien este momento debemos conocer algunos datos generales la piratería creció en el Caribe debido a la existencia de puertos marítimos eminentemente piratas como fueron Port Royal en Jamaica y las Tortugas en Haití o Nassau en las Bahamas concretamente Port Royal fue una vez hogar de corsarios que no es lo mismo que piratas animados a atacar los barcos de la casa de los Habsburgos cuando las potencias europeas más pequeñas como ingleses y holandeses no se atrevían a hacer la guerra directamente a España para ello emitían unas cartas de marca que le llamaban que de alguna forma los convertía de piratas a corsarios dándoles cierta legalidad Port Royal fue tomado por los ingleses de entre las posesiones españolas y desde ahí Nicolás Leif como gobernador de Jamaica emprendió la busca y captura de varios piratas conocidos entre otros Calico Jack algo inesperado ya que en 1719 tan solo un año antes recibió un indulto y una carta de marca del gobernador Calico llamado así por el tejido de su ropa era el amante de Anne Bonny y posteriormente fue amante de Mary Reed en un triángulo amoroso planteado por nuestras famosas piratas en 1920 el gobernador encomendó al comodoro Edward Berno comandante en jefe de la estación de Jamaica que a su vez ordenó al capitán Jonathan Barnett que tomara dos balandas privadas en una misión para cazarlo uno uno de los barcos el Snow Tiger navío que estaba fuertemente armado con varias armas de fuego y transportaba a unos 20 marineros de la Royal Navy inglesa y algunas tropas del ejército británico y el otro era el Mary Ann nombre curioso ya que mezcla el nombre de las dos piratas y este navío algo más pequeño llevaba unos 20 hombres en su tripulación Calico Jack comandaba el William navío que había robado en agosto de 1719 en el puerto de Nassau era un balandro pequeño pero rápido de unas 12 toneladas y con alta maniobrabilidad su armamento era ligero consistía tan solo en cuatro cañones y en el momento de la batalla llevaba una tripulación de 14 personas incluyendo a Jack y a las piratas Mary Ray y a Mbody eran alrededor de las 10 de la noche del 20 de octubre de 1720 cuando el Snow Tiger descubrió al William fondeado en Dry Harbor Bay cerca de la costa el Mary Ann fue el primero en acercarse que retrocedió ante los disparos de la guardia del William aunque el barco de Barnett el Snow Tiger ya se había acercado con las luces apagadas la tripulación de William estaba en su mayoría borracha y dormida incluido el capitán Jack celebrando un abordaje reciente una vez que su barco estaba cerca abordaron al ataque y la respuesta de los piratas fue huir tan solo Mary Ray Ann Bonny y otro pirata permanecieron en la cubierta e intentar luchar contra los atacantes tanto Ann como Mary peleaban igual que cualquier otro hombre de una forma muy bravilla enfurecida por la cobardía mostrada por sus compañeros de barco Reed mató a uno de sus compañeros piratas después de presenciar la retirada de ellos a los camarotes la captura del barco de Calico fue sencilla pues la mayoría de los tripulantes estaban borrachos y apenas opusieron resistencia la tripulación de los ingleses era en mayor número y mejor preparado y el resultado final fue de unos cuantos combatientes británicos heridos varios piratas muertos y la gran mayoría apresada el Snow Tiger sufrió daño leve en sus velas y jarcias y el William sufrió un daño importante en su casco el encuentro en sí es recordado más por sus participantes que por el combate real en sí y de esta forma pues la tripulación presa fue trasladada hasta la isla de Jamaica en concreto a Saint Hago de la Vega donde serían jugados por piratería Enrique gracias y buenas noches a vosotros buenas noches aunque Mary Reed y Anne Bonny han sido piratas muy populares de las que diversos autores se han hecho eco existe otra mujer de nacionalidad china que podría desbancar a las dos se trata de Qin Shi nacida en el año 1775 y que además de pirata fue prostituta proxeneta y traficante de opio José Manuel ¿qué se sabe de esta pirata? con decirte que era capaz de comer ratas con arroz que era capaz de beber cerveza mezclada con pólvora y sobre todo que puso en jaque a todo un imperio yo creo que te puedes hacer una idea Qin era una mujer que destacaba por su belleza por su inteligencia pero tenía un carácter difícil ya de niña robaba en tiendas en mercados y era muy popular por su destreza en esos menesteres su vida cambió por completo cuando trabajando en un burdel en el que parece que era la prostituta más solicitada fue rescatada por un famoso pirata llamado Chen que era dueño de una peligrosa flota que hacía estragos en el mar y con él se casó bueno ahí tenemos ya el origen porque con un carácter como el suyo es de suponer que la idea de convertirse en pirata le podría atraer pues sí ella fue aprendiendo al lado de su pareja todo lo que era capaz de hacer un pirata y junto a él asoló pueblos enteros abordó embarcaciones en ríos en mares y algo curioso cuando su marido fallece ella se casó con su hijo adoptivo y se puso al frente de aquella flota habían quedado a su cargo 400 barcos piratas pero ella llega a crear una coalición en la que finalmente termina gobernando a 2000 navíos y a 80.000 hombres que barbaridad 2000 navíos 80.000 hombres todos piratas navíos y hombres oye aparte de gobernar esta mujer actuaba digo físicamente como pirata claro era bastante valiente bastante dura con sus enemigos y su flota conocida como la de la bandera roja era la más temida en los mares de China había veces que sus hombres trabajaban como mercenarios al servicio del mejor postor y todas las embarcaciones que caían en sus garras eran derrotadas y algún que otro capitán llegó a suicidarse para evitar ser apresado por Qin Shi en su etapa como pirata Qin Shi diseñó un sanguinario código con el que controlaba estrictamente a sus hombres cualquier desobediencia era castigada con la decapitación aunque el gobierno chino intentó acabar con ella y con sus hombres nunca lo consiguió esta pirata había llegado al extremo de controlar los municipios costeros imponiendo impuestos que recaudaba para sus arcas además contaba con una red de espías que se extendía por toda China y que le permitía estar al tanto de cualquier cosa que ocurriera ¿cuál fue el final de Qin Shi? curiosamente no fue un final trágico no es una mujer que muriera en ningún combate el gobierno chino viendo que era imposible parar los pies de aquella pirata ofreció una amnistía para todos aquellos piratas que dejaran de delinquir Qin que quizá estaba cansada de tanto navegar se acogió a aquella amnistía por lo tanto todo el mal que había causado hasta ese momento le fue perdonado por la ley y después de esta amnistía volvió al mundo de la prostitución si, esa es la versión más extendida ya termina sus días regentando un prostíbulo en el que también se ofrecía opio de contrabando y además para obtener mayores ganancias creó en el mismo burdel un casino y una casa de apuestas y falleció a los 69 años en 1844 estamos recorriendo la vida tan azarosa de algunas de las mujeres piratas más populares de la historia y queremos aprovechar para saber algo más sobre la piratería marítima de los últimos siglos como eran aquellos hombres y mujeres que durante tanto tiempo causaron el terror en los mares de todo el planeta para hablar de ello tenemos a Vicente Fernández él es periodista de la revista Cuo querido Vicente muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE buenas noches ¿qué tal estáis? buenas noches ¿en qué momento de la historia sitúan las referencias a los primeros piratas? pues mira desde que hay referencias históricas hay piratas el delito es algo que parece un poco que nace del propio ser humano que está que es innato en nuestra especie y desde que el hombre empieza a navegar desde que el ser humano sale a la mar salen también los piratas la delincuencia se traslada al mar ya en textos mesopotámicos hay referencias a piratas los antiguos griegos tienen referencias a piratas de hecho la propia guerra de Troya de la que hablaba Homero esa gesta épica lo que sabemos un poco por las investigaciones arqueológicas que se han realizado es que en el fondo no era más que un acto de piratería en el que los griegos intentaron librarse de una ciudad que está situada en Turquía que les hacía competencia comercial y la eliminaron directamente por las bravas la piratería nace prácticamente casi en el mismo momento en que el ser humano se hace la mar Vicente supongo que los piratas desde que existen que casi como me dices existen desde que existe la humanidad el objetivo siempre ha sido el saqueo y el robo efectivamente es una profesión delictiva son forajidos del mar se ha intentado dar un halo romántico a esta profesión intentar convertir a los piratas en adalides de la libertad en adalides de gente que vivía sin cadenas casi una especie de pre-anarquistas pero todo eso está muy traído por los pelos realmente simplemente eran bandidos que en un momento determinado por peripecias históricas encuentran acomodos en ciertas coronas cuando se establecen las licencias de corsarios para que trabajen a favor de Inglaterra a favor de Francia sobre todo y también es verdad que hubo intentos de convertir la piratería en algo más por ejemplo la isla de Madagascar a principios del siglo XIX se creó una especie de comuna pirata que quería ser una especie de sociedad pre-anarquista libre de todos los libre de todas las leyes del ser humano de todas las leyes de todos los países pero aquello fracasó estrepitosamente porque incluso los propios piratas eran incapaces de admitir ese sentimiento de igualdad que sus líderes querían transmitir a sus hombres y de hecho los piratas que eran de raza blanca protestaban porque los piratas de raza negra tenían la misma parte de los repartos de los botines aquello acabó en su elevación y acabó fatal pero bueno incluso ese intento de crear una comuna pirata libertaria en Madagascar fue una anécdota en el ámbito de toda la historia total de la piratería que en el fondo no es más que una historia de forajidos y de bandidos con algunas páginas heroicas sin duda con algunas páginas bonitas y cargadas de cierto romanticismo pero bueno en el fondo no debemos olvidar lo que eran estos personajes parece un cierto paralelismo entre ese halo de defensores de la justicia o quitarle a los ricos para los pobres con los bandoleros porque estamos hablando de simples delincuentes o en tu opinión hay alguno que tuviera algún código ético que le rigieran en sus actos hubo excepciones como todo hay uno el pirata Bartonomi Roberts lo llaman el pirata caballero precisamente porque entre sus hombres tenía prohibido violar a las damas tenía prohibido ajusticiar a los prisioneros sino para una causa realmente de fuerza mayor pero eran excepciones realmente los piratas si refrescamos la historia a tipos como el holonés de tipos incluso como el propio Morgan eran personajes sanguinarios y de un sadismo y de una crueldad es verdad que eran otros tiempos y no podemos también juzgar sus actos con los ojos actuales pero realmente el holonés por ejemplo tiene las páginas de su vida están manchadas y empapadas en sangre chorrean sangre hasta el punto fue que cuando cayó un prisionero de los indios este pirata porque a este lo capturaron los nativos de una de las islas del Caribe que ya conocían su trayectoria lo sádico que era lo propio sádico que había sido también con los propios indígenas y nativos le condenaron una muerte a todos le despedazaron vivo le fueron haciendo pedazos hasta que murió y después arrojaron sus trozos de carne a un fuego al fuego para que no quedase de él nada absolutamente sobre la tierra lo de robar a los ricos para darse a los pobres es absolutamente falso robar a los ricos para quedárselo ellos y muy pocos se hicieron fortuna este que te he citado antes Bartolomí Roberts el pirata caballero fue de los pocos que se retiró con una fortuna tuvo la suerte de capturar el barco del gran mogol de la India con todo el tesoro que transportaba y decidió que a partir de ahí se habían acabado su vida de pillaje su vida de aventuras y se retiró y es de los pocos la mayoría acabaron muy mal muriendo a sangre y fuego también como habían vivido y los que sobrevivieron pues tampoco se pudieron retirar con una gran fortuna Vicente aclarame una cosa yo que soy absolutamente leófito en este asunto hay quienes tienen tendencia o tenemos tendencia a confundir o decir pirata y corsario no es exactamente lo mismo bueno en el fondo vendría a ser lo mismo la diferencia es que corsario es como una licencia que extendían ciertos países básicamente fueron Inglaterra y Francia los que lo hicieron con más con más sensibilidad pero también Holanda incluso España también en algunos momentos extendió licencias parecidas que era que estos piratas estaban protegidos por su corona o sea pasaban no era su propio país no los consideraba piratas y a cambio parte del botín que tenían tenían que cederlo a la corona amigo correcto correcto y cuando comienza a decaer el esplendor de los ataques de los piratas pues mira yo creo que empieza precisamente a finales del siglo XVII cuando el más famoso de estos corsarios es de lo que hemos hablado Henry Morgan es nombrado gobernador de Jamaica en ese momento España e Inglaterra establecen una paz con lo cual ya a Inglaterra no le conviene seguir teniendo corsarios actuando en las aguas del Caribe y del Atlántico entonces Morgan que había sido el pirata uno de los piratas más brillantes y más exitosos de toda la historia y de los más emblemáticos pasa a convertirse en algo así y recibe la orden de aniquilar a todos los piratas a todos los antiguos corsarios que nos acojan a una amnistía que otorga la corona británica a cambio de que abandonen su profesión hay algunos que sí se acogen otros que no y Morgan empieza a limpiar esas aguas de piratas hay que decir que lo hace muy bien y a partir de ahí empieza a decaer la piratería hasta mediados del siglo XVIII que yo creo que realmente ya es el momento en que prácticamente desaparecen del mar nunca desaparecen del todo porque seguirá viéndolos pero como fenómeno ya pasa a ser algo realmente aislado de hecho si te fijas es curioso que la novela de piratas más famosa de toda la historia que es la idea del tesoro de Robert Louis Stevenson está ambientada precisamente en esa época cuando los piratas prácticamente han desaparecido del mar y los que protagonizan la novela son piratas en cierto modo jubilados que llevan ya años retirados que lleven en tierra y que solamente van a salir de sus escondites y volver a la mar porque creen que el tesoro de su antiguo capitán ha aparecido y que pueden recuperarlo cosa que después no conseguirán quien haya leído la novela lo sabrá bien déjame que voy con la última ¿hay similitudes entre lo que los libros de historia cuentan sobre los piratas y esa imagen que vemos por ejemplo en películas de cine como Piratas del Caribe Piratas divertidos tan talentosos ingeniosos incluso con sentimientos ¿hay similitudes? bueno a mí aquí me ha tocado un poco el corazón quiero hacer primero una pequeña distinción a mí estas películas más modernas como Piratas del Caribe no me parecen películas de piratas me parecen películas simplemente de acción como el llanero solitario da lo mismo que estén a mitad en el oeste o que vayan vestidos de piratas son películas de explosión más chiste explosión más chiste pero si retomamos las películas clásicas de Hollywood de la piratería evidentemente como ficción que es está muy idealizada en muchos aspectos se ha tendido a la romantización del personaje del pirata pocas películas tienden a retratarlos como forajidos como bandidos como personajes prácticamente casi sin escrúpulos como eran la mayoría de ellos sí te diré que la mayoría de estas películas películas como Capitán Blue Viento en las velas La mujer pirata que me parecen de las más destacadas del género el trasfondo el trasfondo de la época de las armas del contexto histórico sí está más o menos bien establecido y en algunas de ellas la psicología del pirata está bastante bien bastante bien trazada por ejemplo en La era del tesoro de la novela Robert Louis Stevenson en sus versiones cinematográficas eso está muy bien cogido y pues ya que me das esta oportunidad voy a recomendar a los oyentes si les gusta el cine una película que se me avienta en las velas de los años 60 con Anthony Cunha y James Coburn que yo creo que es la mejor película de piratas que he cerrado nunca una película de aventuras preciosa triste y donde la figura del pirata de ese pirata decadente de ese pirata ya que se acerca ya al siglo XIX una época en la que ya es casi un dinosaurio un dinosaurio del mar está muy bien cogido muy bien dibujado viento en las velas viento en las velas con Anthony Cunha y James Coburn una maravilla la película echar un vistazo este fin de semana si puedes te encantará no sé qué tipo de ambientador hay en los despachos y oficinas de la revista QO pero está claro que da una cosecha de profesionales alucinantes Vicente gracias por atenderme te mando un abrazo y gracias por atenderme a estas horas gracias a vosotros de verdad viajamos ahora a la Irlanda de 1530 ese año nació Grace O'Malley hija y nieta de expertos marineros propietarios de una flota de carabelas a su vez había sido educada en la nobleza por lo que estaba muy instruida y hablaba varias lenguas en 1560 era ya una consumada pirata que exigía impuestos a los barcos de la zona de no recibirlos la propia Grace se encargaba de asesinar a los tripulantes y de robar todo el contenido de aquellas naves con el paso del tiempo aumentó su flota pirata compuesta cada vez por más integrantes asolando de esa manera las costas escocesas sus objetivos no eran solamente las embarcaciones sino los pueblos del entorno que temblaban al pensar en la figura de la siniestra Grace hacemos una parada en el juzgado aquí me espera el juez Bernardo Pinazo juez Pinazo buenas noches que tal buenas noches don Adolfo quería yo preguntarle la piratería me refiero a la piratería marítima está catalogada como delito pues lo estuvo y ahora y ahora no el código penal del 73 o sea hasta el código penal del 73 estuvo estuvo castigado como delito como la seguridad exterior del estado delito de piratería y marítima y seguridad aérea pero desde entonces ya no está ya no está castigado que existe piratería pues bueno pues sí y lo que habrá que aplicar pues son otros delitos como son los robos las extorsiones el secuestro las decisiones ilegales pero como tal delito de piratería pues no no existe pero bien aunque no exista sin embargo pues el concepto de piratería pues está muy extendido y además que está recogido en convenios internacionales en los que se forma se forma parte son fundamentalmente todos que es el de la convención sobre alta mar y la convención sobre el derecho del mar en las cuales pues siempre se ha establecido que la piratería pues son actos ilícitos cometidos contra buques o aeronaves que no sean beligerantes esto es que no exista intervención o guerra entre ambos países que los buques pues bueno pues que no pueden cometer actos de piratería amparados en una bandera que es la que abandera el el la la buque el buque concretamente y tampoco pues bueno pues que no puede realizar actos contra otra buque o aeronave con finalidad de obtener provecho ahora desde el punto de vista internacional establece que cualquier acto de piratería que se cometa por un una persona de un estado en este caso pues puede ser España puede ser conocido por los tribunales españoles o por o por cualquier estado siempre que se se haya reconocido en un tratado en un tratado internacional pero curiosamente hasta el 73 que fue la última vez que como tal delito de piratería se reconoció en el en el código penal juez gracias y buenas noches nada a vosotros muchas gracias un abrazo estamos hablando esta noche de mujeres piratas de hace varios siglos pero José Manuel existen casos más recientes si tenemos algún que otro caso del siglo XX por ejemplo el de Lai Chousan de nacionalidad china conocida por el apodo de montaña de riquezas en los años 20 y 30 del pasado siglo llegó a capitanear una flota de barcos pirata con los que recaudaba impuestos los que no pagaban eran acuchillados por ella misma pero a la vez los que obedecían eran protegidos por sus hombres de cualquier otro peligro dicen que murió en 1937 en un enfrentamiento con unos cargueros japoneses aunque hay quien piensa que esa historia fue una especie de cortina de humo para ocultar su retirada y disfrutar de una vejez tranquila y discreta ¿alguno otro caso contemporáneo? hay uno incluso más reciente el de Sister Ping una mujer que asoló el mar de China entre 1984 y el año 2000 pero más que a robar se dedicaba al tráfico ilegal de personas trasladando inmigrantes chinos hacia Estados Unidos y Europa Sister Ping fue considerada por su manera de atacar como una pirata muy peligrosa detenida en el año 2000 en Hong Kong estuvo en la cárcel hasta su muerte en el año 2014 es una de las muchas mujeres pirata que han poblado los mares y los libros de historia y que han demostrado ser tan sanguinarias y brutales como los hombres piratas José Manuel la semana que viene nos encontramos vamos a contar la verdadera historia no la que hemos visto en la tele no el docudrama que hemos visto la verdadera historia del asesino de Versace efectivamente será un caso muy interesante hasta la semana que viene gracias gracias buenas noches